30 horas de trabajo, la verdad que esperábamos que íbamos a tener un resultado bueno, pero la verdad que muy contentos. Ya tenemos los articulados que corresponden, así que bueno, el martes... ¿Qué vamos a esperar para el martes? Tenemos los votos ya adentro, me parece que la primera etapa de la mañana, en lo general, y bueno, y vamos a seguir dialogando igualmente para que otros diputados que hoy no nos acompañen... ¿Qué nos acompañan? 50 días que asumió este gobierno y la verdad, la verdad, no es el dueño de todos los males de la República Argentina. Que empiecen a reflexionar y empiecen a hacer un poquito más de la violencia y acompañen este gobierno y después tienen... déjenos gobernar seis meses y después seis meses más y después tienen todo el tiempo del mundo para criticarnos todos los errores que tengamos.